Papá, te estoy grabando como todo un profesional. ¿Vale? Bueno, aquí estamos en la residencia de Josaví, en la residencia de Xavier. Vamos pronto para San Juan. Tito viene a buscarnos con Bernice. Yo creo que Christopher Valle. Si Christopher no va, no va a las hormigas que están en el cajón. Entonces, vamos a ir para el área de San Juan. Vamos a grabar el camino, las montañas. Después, cuando lleguemos allá, vamos a grabar todo. Y cuando lleguemos a Ponce, lo vamos a poner allá. En, 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 en... En la computadora, para que sintan los vea y todos los niños los vean. Chao. Ahorita lo... Bueno, ya estamos... Ya estamos... Ya vamos a ir para... ¿Para dónde vamos? A San Juan. ¿A San Juan? Tito, güey. Saluda. Ya. Ya vamos a ir. si lo dices? y yo al salario dije declaro porque fue que yo he declarado cosas y en casa yo declaré algo y sucedió de eso mismo, que vieron una victoria un día, el domingo y tuve victoria vamos a San Juan para que tu veas y te voy a decir más que la gente están haciendo cosas malas acabamos de salir de... exacto parece un castillo no se ve por allá no se ve, es un castillo no se ve bien bueno estamos de camino falta un montón si bueno hay unos abanicos gigantes por allá no se ve bien se ve un poquito no se ve ya no se ve bueno ahora por ahí, por allá por allá que se ve por la carretera esa donde yo, donde está el hotel tren ahí se ve oye, por allá lo ven super abanico no se ve 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 bueno otro otro más que vi por ahí vamos vamos nos vamos 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 está vamos es tiene un león drought no bueno no no Ah, el mar y el océano. Sí, no se ve mucho. Hola, astutito. Mira, hay una vaca por ahí, que se yo. Oye, astutito. Estaba una vaca, pero no pude grabar. Pero fue más dos, vale. Yo de momento estaba aquí y ya no me puse a mirar una vaca que estaba. Algo increíble. Acaba de pasar esto. Lo del carro. Y de casualidad estamos justo en la zona de calle. Esta de calle, teme leche. Estamos ahí. De casualidad. Mira, hay dos árboles aquí. Una casualidad. Ay, lo siento que apreté sin querer los... Me grabas, me grabas para la montaña, me grabas para allá. Sí. Mira, me grabas para allá. Sin querer tuve que apagar. Sí, te estoy grabando. Mira, voy a apagarlo para que no gaste tanta batería. Ok, nos vemos hasta la próxima aventura. Ya. No, no. No. Vamos a caer aquí Vamos a esperar que se enfríe Estuvimos más de casi una hora Estuvimos casi una hora Casi una hora parado ahí No pasó nada Era grabado allá abajo Pasamos casi una hora ahí Y ahora es que casi ahora acabamos de salir Ya no pensé que ni vamos a estar alejando Pero vamos a ver Camino a San Juan Vamos a poner la pizallita No fue mucho tiempo Desde ahí Cominando ¡Sí! 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 que loco entramos a calle vamos a buscar un lugar para comer y beber que estamos hambriento y siguiendo por estar allí bueno cuando lleguemos les sigo grabando un saludo a Doriel y Raúl y todos los que vayan a ver esto porque yo no se si lo voy a subir yo no se si voy a subirlo a Facebook aquí te, aquí te, aquí te hola ojos de alien bueno, estamos aquí en calle y arreglando las gomas de que se lleva la manga del carro yo no se desafortunadamente tuvimos que parar, yo no se si se vaya a poder ir para San Juan pero sin querer puse pausa si no se, posiblemente bueno, mas bien vamos a ir para San Juan la semana que viene porque, según ahora déjame ver que hora hay mi reloj se supone que era antes de las 3 déjame ver que hora hay bueno voy a parar ha roto no lo puedo creer 2 y 17 de la tarde 2 y 17 de la tarde 2 y 17 de la tarde nos metieron para adentro 2 y 17 de la tarde y vamos para casa porque no se pudo grabar San Juan pero para la próxima la próxima mejor porque vamos a ir con ropa para nadar y todo eso verá graba un momentito va a ser así me están bregando y luego me devuelve la cámara un momentito ahí llegó ahí llegó dígalo ok pues dale vamos ya vamos a comer ya vamos a comer vamos a ver que van a dar de comer vamos dígalo aquí aburrido esperando la comida mira mira pero lo que pasa es que ah no vete lo que hace es con pe de bolígrafo ya para allá lo bajaste jaja que aburrido leyendo que clase especial yo la pongo por aqui que clase especial oh oh por aqui ok ya basta la más saludable del mundo cual Esto te pone súper fuerte. Te lo recomiendo a todo el mundo. Lo llenas todo. Lo llenas todo. Es así. Aquí para chuparse los dedos. Esto es un resuelve. Bueno, pues... No, ahí dice que se levantaron muchos santos. Donde dice que hay muchas personas en otro sitio. No sé si es en hebreo o no. No, en el otro verano en Helio. En el otro sitio. ¿Y en el otro en Helio? En el otro en Helio. En el hebreo, en otro sitio no. Es en el primer de Corintios, algo así que lo dice. ¡Ey, dedo! Ya vamos a volver. Un momento. Un momento, ¿eh? No, no. Grábalo. Sí, tú. No, no. 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 ¿Qué es esto aquí? ¿Salina o qué? ¿Qué bruta se ve en esas montañas? ¿Qué es maaza? ¿Mira el piano? Vamos a nadar y vamos a nadar en los tubos ¿Cuánto baño hay que ayudar otra vez para San Juan? ¿Qué es maaza? ¿Qué es maaza? ¿Titi Coffee? Otra vez vamos volviendo y vamos por el mismo lado de la Un abanico gigante ¿Titi Pesci? ¡Ay no! Ahora no cambia el titi agua Se ve bien pero... A ver... Y ahora yo soy titi sin nevera Esto te pudo HAHAHA Deja la luna Segundo de vida Que rico todo el bien Y el mismo pueblo judio mató a Jesucristo Los fariseos y los sonucetos Estamos aquí viniendo de San Juan Después que vinimos de una gira Nos estaba cantando Esta es mi bailarina Bernice Aquí en la casa Aquel es el director de la banda Y el camarógrafo y editor Christopher ya tu sabes Fue éxito Vinimos para traer con 50 mil pesos Para comprar un cajo para cada uno Dame 5 mil a mi Estamos aquí al lado de Plaza del Caribe No se ve bien pinche wey carro Mira es que ya evidencia Pinche wey Soy mexicano y que Ahí en Vale Oye tío Calla la boca Eh primo Como te ha ido la vida? Mexicano Ya pasamos por Plaza del Caribe Quienes más de videos sean Pues vayas Cállate que te pueden hablar Bueno Ya llegamos Hello Yo soy la mejor Ella no inventé No inventé Pon aquí Pon aquí pa Mira porque se tarda Pon aquí Pon aquí En la esquinita ¿Para qué? Mira este es el telero de mi computadora Y este es el vertedero El vertedero donde yo vivo No acabamos de hacer comprar Por eso hay un vertedero Así que no inventen No inventen No inventen ¿Qué? Esta puerca Comételo Ah que puerca Ariane Uh Por aquí yo vivo Si Un barrio Y que pasa? Y que pasa? Bueno aquí corto Y voy a empezar Editar el video Y bla 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 Lo voy a poner en la computadora Te voy a enviar A Doriely Raúl Titi Que se yo Y a ti también Te voy a poner el moco El moco conmío Esta la come moco Espérate espérate no Agarra así No te tirando fotos Estoy grabando todo Eso Yo soy ¿Qué? Nadie quedate Mi hermana no quita Como siempre El cine ahora Son of God El hijo de Dios Si esa es la película nueva Que masa No se va a poder ver Apreta aquí No yo estoy viendo Yo estoy en Facebook Pero me metí aquí Para ver que era esto Y vea lo que es Ok pues voy a cortar el video Y aquí todo Va a empezar a editar el video Y nada Voy a subirlo